El joven boxeador mexicano Esteban Bermúdez afirmó que está listo para el combate del sábado donde buscará acabar con el invicto del japonés Hiroto Kyoguchi y arrebatarle sus títulos de la categoría Minimosca. El mexicano Esteban Bermúdez, campeón regular Minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo, AM, prometió echar ganas para vencer este sábado al supermonarca de esa división, el japonés Hiroto Kyoguchi. Me siento contento, motivado, feliz por cumplir un sueño. Le voy a echar ganas para vencerlo, declaró este jueves Bermúdez, quien acumula en su carrera 14 victorias, 10 por la vía rápida, 3 derrotas, una por knockout, y dos empates. El mexicano y el japonés combatirán el sábado por el título unificado de la división Minimosca en el Domo, alcalde de Guadalajara, capital del estado Jalisco. Esta será la primera defensa del mexicano de su título que conquistó en mayo de 2021 al derrotar por, knockout técnico al venezolano Carlos Cañizales. Kyoguchi y Bermúdez registraron hoy 107,8 libras durante la ceremonia oficial de pesaje previa, al combate. El japonés llega invicto al combate con un balance de 15 triunfos, 10 obtenidos por la vía rápida. Ya cumplió tres defensas exitosas de su cinturón que consiguió en 2018 al destronar al sudafricano, Ekke Padle. La última pelea de Kyoguchi fue el 13 de marzo de 2021 al vencer por knockout técnico al mexicano, Axel Aragón Vega. Sus otras defensas fueron ante su compatriota Tetsuye Isada y el tailandés Tanahwat Nakon, en 2019. Estar invicto no es una presión para mí, solo pienso en defender mi título, declaró el púgil nipón. La pelea entre el japonés y el mexicano es organizada por Dazn, Matechrom y la promotora del boxeador mexicano Saúl, Canelo, Álvarez, Canelo Premotions. Álvarez, campeón indiscutible del peso supermediano, aseguró que su promotora servirá principalmente para apoyar al talento joven mexicano como Bermúdez, de 26 años.